Bueno, me escucháis todos y todas. Nada, pues vamos a ver en qué consistirá la fase en línea, que ya sabéis que el curso consta de 30 horas que hemos realizado a lo largo de esta semana aquí en el Galileo Galilei de Valencia, pero tenemos también otra fase no presencial en línea mediante la plataforma que ya conocéis porque es donde tenéis ahora todos los recursos de los diferentes días, las ponencias, todo lo que hemos ido trabajando, que tenéis en esta dirección, en la de inted.es barra cursos de verano, que es donde ya estáis inscritos e inscritas para realizar el seguimiento del curso. La fase en línea, que ya sabéis que tendrá lugar entre el 15 de septiembre y el 1 de diciembre de 2019. La fecha tope es improrrogable, es decir, el día 1 de diciembre a las 11.55 de la noche se cerrará y ya no se podrán subir más entregas. Con lo cual es muy importante que tengamos esto en mente. Ya sabéis que la fase en línea de este curso, como se os dijo desde el principio, será entregar un reamodificado o creado por vosotros y vosotras y luego una segunda tarea que sea de informe de aplicación en el aula de SREA. Ya está. Son las dos cosas que tenemos que tener en mente. La primera ha de ser un archivo EXE, siempre debemos de trabajar con el EXE y la segunda será una aplicación de ese EXE en vuestras aulas. Vamos a verlo por partes. Lo que vamos a ver son los contenidos y las tareas de la fase en línea. La realización de las tareas de la fase en línea, serán el producto final que debéis realizar. Los recursos los vais a encontrar siempre en el Moodle del curso, en el que estáis en estos momentos. Y las actividades que vamos a realizar son la presentación de los contenidos, la revisión de esas tareas y la resolución de dudas si las huiere. Hay dos tareas obligatorias en el curso que debemos realizar. La primera la identificamos por la bombilla. Y lleva como nombre, tengo un plan, diseña tu proyecto. Ya hemos empezado con esta tarea aquí en el curso. ¿Vale? Porque habéis tenido dos opciones. O bien, habéis escogido un REA ya hecho y habéis empezado a hacer sus modificaciones y adaptaciones a vuestro contexto, a vuestra área, materia y asignatura, y tenemos que producir un nuevo REA. Hemos puesto ahí unas cuatro sesiones aproximadamente de trabajo en el aula. No estamos pidiendo un REA entero desde el principio hasta el final, pero sí como unas cuantas sesiones de trabajo que hayáis adaptado de uno que ya esté creado y que os haya venido bien, os haya acoplado y que os interese para vuestro trabajo diario. La otra opción, ha habido gente que por el contrario ha empezado a crear su propio REA. ¿Vale? Como os decía antes, no tiene que ser una unidad didáctica entera, sino que lo que queremos es unas sesiones de clase de un tema en concreto. Igual que en la primera opción, unas cuatro sesiones. Con lo cual, en esta primera tarea, lo que tenemos que presentar sería ese archivo ELP. ¿Vale? Crearemos un hilo, porque son foros en los cuales vosotros vais añadiendo una entrada a ese hilo del foro y donde podéis presentar vuestro archivo ELP. Es muy importante que sea un archivo de EXE. No es un PDF, no es un Genialy, no es un... ¿Me entendéis? Es decir, tenemos que subir nuestro REA. Bien el que hayamos adaptado o bien el que hayáis creado durante esta primera fase. ¿Hasta aquí? Tenemos claro. ¿Vale? Ya habéis empezado todos y todas, ya habéis... Hiciste el Canvas con las modificaciones que habíais hecho, etcétera, etcétera. Y, con lo cual, nosotros lo que os pediremos, que lo queremos acabar de adaptar una vez haya finalizado el curso y hayamos visto en qué aspecto se ha incidido, sería... ¿Cuál era el REA original? ¿Qué modificaciones le has hecho? ¿Por qué? Ya está. Una simple reflexión sobre por qué habéis hecho esas modificaciones. Dime. Sí, sí, lo tendréis. Queremos acabar de pulirlo con las cosas que se... Para no pediros nada que no se haya trabajado durante el curso. Pero sí, tendréis un modelo fácilmente rellenable para poderlo subir. ¿Vale? Y eso sería la primera de las tareas. Fijaos que hemos puesto ahí aproximadamente a lo largo del mes de octubre. Esto es aproximado. Es decir, si alguien lo tiene el 25 de septiembre o el 16 de septiembre lo puede subir perfectamente. Pero a la finalización del mes de octubre entendemos que todos y todas deberíamos haberlo subido. Recordad que esta fase es la que necesitamos para poder obtener la certificación completa del curso. Con lo cual, simplemente es organizarlos un poco. Que para octubre tenemos que haber subido esta modificación del REA con este pequeño informe de los cambios que hemos realizado. Y que para el 1 de diciembre, que será la última fecha, es decir, a lo largo del mes de noviembre, tenemos que realizar la segunda tarea. ¿Vale? Esta segunda tarea sería... Bueno, el nombre que recibe en el Moodle es, te lo cuento. Presenta tu experiencia. Presentamos al resto de compañeros y compañeras y a mí mismo el informe de aplicación, que es la segunda parte. La primera parte es presentar el archivo Excel Learning con el REA y qué cambios hemos realizado, por qué lo hemos creado, analizando el contexto. Y la segunda tarea sería como la aplicación de ese REA en el aula. ¿Vale? Estas son las dos cosas que tenemos que hacer. Una, el diseño del REA. Dos, la aplicación del REA. ¿Vale? ¿Qué presentaremos? Pues también os lo pondremos todo detallado. Pero presentaremos la URL del REA modificado, si lo hemos subido por común, por ejemplo. Y luego, una pequeña memoria del mismo. ¿Con qué? Pues con imágenes, con vídeos, con audios, con las URLs de los productos que hayan presentado los chavales, como fruto del trabajo de ese recurso educativo abierto. Por eso puede haber una gran multitud de posibles productos finales, cada uno dependiendo de vuestro nivel, de vuestra asignatura, de vuestro tal, ya sabéis más o menos por dónde lo queréis orientar. Como siempre, podemos difundirlo no únicamente en el curso, sino que lo podemos difundir también mediante las redes, utilizando los dos hashtags que habéis estado utilizando hasta este momento. Y sí que os pedimos que, como son foros donde podemos interactuar, que podáis entrar en el proyecto de un compañero y que le podáis dar vuestra opinión. Que podáis interactuar, decir, bueno, pues a mí me ha gustado esto, yo mejoraría esto, me gusta esto, me lo quedo, etc. Comentar un poco el resultado final del trabajo del compañero. Como todos los cursos del INTEF, siempre encontraremos al final un pequeño balance que hemos de realizar sobre qué os ha parecido el curso en su totalidad. Y normalmente siempre lo hacemos mediante el balance del curso 3x1. En este tipo de evaluación, lo que comentamos son tres aspectos que nos han interesado, nos han gustado, nos han entusiasmado del curso. Y luego un aspecto que creemos que podría ser mejorable o una sugerencia de alguna cosa que creéis que podría funcionar mejor. Gracias a las sugerencias de los alumnos o los participantes del curso pasado, ha habido ciertas cosas que se han podido cambiar en esta edición. Es decir, ya sabéis que esto debe estar siempre en constante evaluación y mejora para poderos ofrecer siempre la mejor de las formaciones posibles y con la mejor de las calidades posibles. Y sí que esto ya viene por defecto, el 3x1 y el cuestionario de evaluación final son dos aspectos que nos pide el INTEF para poder tener la certificación del curso. Si hubiese algún tipo de modificación sobre estas dos últimas tareas, yo inmediatamente os lo comunico. Bueno, esta actividad es obligatoria, debe completarse únicamente cuando ya se han superado todas las actividades del curso y no antes. Cuando se pide una valoración numérica, normalmente sea del 1 al 6, siendo la 1 la más baja y el 6 la más alta. Apoyo y dudas mediante esta fase en línea. Yo voy a estar siempre pendiente del curso, diariamente. Es decir, si hay alguna cosa que no tengáis clara, que dudéis, que penséis que no acaba de estar en vuestro caso claro, pues estoy a vuestra disposición prácticamente muchas horas al día. Es decir, en el foro me podéis enviar un mensaje directo, lo podemos compartir con el foro de resto de participantes y entre todos lo podemos resolver. No, que quería decir que si ahora en julio habría por ahí algún correo electrónico, algún contacto... Directamente, aquí dentro del foro yo estoy como uno de los participantes, perdón, aquí dentro del curso yo estoy como uno de los participantes y yo durante el mes de julio voy a estar en activo. Con lo cual, tú me puedes enviar el mensaje directo y yo en el momento en que lo lea intento contestarte de la mejor manera posible. Pues estupendo, yo es que ahora tengo más tiempo que luego en septiembre. Exacto, es decir, si alguien ya se puede dejar, no la podrá subir hasta el 15 de septiembre, ¿vale? Pero si alguien ya se lo quiere dejar todo, nosotros vamos a intentar a lo largo de la próxima semana dejar ya como las primeras cinco o seis preguntas del informe ya hechas a vuestra disposición para que si alguien quiere ir avanzando faena... Perfecto. Vale, gracias. Lourdes. Leo, es que quiero saber si los alumnos tienen que tener también necesariamente ese learning para poder trabajar estas actividades o este proyecto que estamos haciendo. Tú lo que puedes hacer es presentar la proyección de tu REA en la... En la pantalla digital. Depende de los medios que tengan, pero no tiene por qué tener ellos descargados porque tú lo puedes exportar y que se presente como una página web. Ah, vale. Vale, con lo cual no deberían instalarse Excel Learning en sus dispositivos, los chavales. Claro, exportando Procomun o a Grasp podría ser una buena opción porque ya te da una URL. Con lo cual tú a los chavales simplemente les ofreces la URL, no tienen por qué tener Excel Learning en sus ordenadores porque ellos no deberán modificar nada de ese contenido. Ellos simplemente deberán realizar las tareas que tú les hayas programado en ese REA. Vale, gracias. Con lo cual, resumiendo, dos fases claras. Una primera fase en la que tenemos que presentar nuestro archivo ELP con el REA modificado y ese pequeño informe que os pediremos de las modificaciones o de por qué lo habéis creado de esa manera. ¿Vale? Y un segundo en el que ofreceremos algún tipo de prueba, muestra, trabajo de nuestro alumnado. Aplicando el REA que hemos diseñado antes. ¿De acuerdo? Esas serían las dos tareas que tenemos que realizar para obtener la certificación. ¿Sí? Y lo dicho, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Cualquier duda, cualquier cosa, me buscáis en los participantes del curso, me seleccionáis, ponéis enviar mensaje, clicáis, enviáis y os respondo. ¿De acuerdo? Pues nada, continuamos en septiembre. ¿De acuerdo? ¡Aplausos!